Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, porque vamos a continuar con nuestra aventura en el bosque de Terokar, hablando con el explorador Nabrim. Los Naharru no nos han olvidado. Tomados en la noche. Nuestra pequeña avanzada está bajo ataques constantes. Hace varias noches, las arañas de la cresta red abisal asaltaron nuestro campamento al sureste del vertedero de huesos. Envenenaron a nuestra gente, la envolvieron en sus redes y se la llevaron. Algunos de nuestros guerreros tomaron las armas y con poca preparación persiguieron a las arañas. No hemos visto a los cautivos ni a las partidas de caza desde entonces. Esperamos que algunos de ellos sigan vivos. Quizás encarcelándolos por las arañas. Somos pocos en número, búscalas a nuestra gente. ¿Dónde está su gente? Ah, esos son los que vimos en el video anterior. Así que vamos a ir muy rápido hacia allá. Lleguemos a donde estamos. Tenemos que buscar esos bichos que encontramos la vez pasada. Vea, acá hay uno. Desafortunadamente no tiene nombre encima. ¿Portó otra muerte? ¿Ochenai? No puede ser. No puede ser. No puede ser. Yo necesito algunos que estén bien. ¿Esto qué es? Hasta no me sirve. A ver, subámonos acá. Esta misión es muy buena. Hacer la motora a la hora. ¿Y ahora por qué? Porque de arriba vamos a ver. Vea, acá hay uno. Acá ya está el primero. Vamos a liberar los primeros tres. ¿Qué? A balanzas para los Naaru. Estoy salvada. Intentaré huir yo sola. Bueno, pues haga todo sola entonces. A ver. Pues no veo más. Y voy a mostrarle tres. Voy a mostrarles tres a la... A ver. Acá hay otro. ¿Ve? Pero ahorita no lo vi. Ya vi otro. Esqueleto partido. Mucho filtro acá. Es arañezco en de todo. Eh, si es bien. Estoy demasiado bebé para luchar contigo. Por favor, encuentra a mis amigos. Arkenon porros. ¿Salvaste a tantos? No pensaba que los fuéramos a volver a ver. No hay palabras para agradecerte los hits. De nada. Ahora hagamos misión con usted. Liga de expedicionarios. ¿Qué hacen acá? Arqueólogo jefe. De hecho, una profesión que no subió. Que es la de arqueología. ¿Cómo estás? A ver. Dice. Eh. Por eso es alguien capaz de valerse por sí mismo, Tauren. La tripulación y yo estamos buscando a un guardaespaldas para protegernos mientras vamos a una excavación que está al norte. La plaga está bien y lo único que tendrás que hacer es asegurarte que ninguna criatura asquerosa nos mata. Si lo consigues y volvemos sin haber sufrido ninguna baja, Enaniski te pagará. ¡Buen viaje! De acuerdo. Escuchad. Haced un círculo a mi alrededor y marchaos. De acuerdo, Tauren. Cuídate del peligro mientras trabajamos. Ok. Te pagaremos cuando volvamos. La excavación está al norte de aquí. Mira, qué interesante. Esta misión de escoltar es muy diferente. Pero muy, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Pero qué interesante. Venga, echen para acá, echen para acá. Todos ustedes. Con todo y pájaro. Listo. Para el recuerdo. A ver. Ya. Aquí ya tenemos el primer obstáculo. Ustedes siguen con su camino, por favor. Vean, yo quisiera, por ejemplo, otra figura de una cosa. Y es así. Por ejemplo, no un pico como tal, pero sí en esta mano algo que alumbre. De hecho, así yo me quería ir para Marisma Sangal, pero no le puedo. Allá es muy dura. A ver. Vamos a ir lentamente. Aquí ya tenemos problemas. Un espíritu perdió un droné. Creo que acá es la excavación. A ver, trabajen. Hagan lo suyo. Estamos aquí. Comienza a acabar. Veis, ¿qué era? Es una montaña que no hay nada. ¿Será que es la verdad no solo por esta misión? Qué interesante, en serio. Creo que hay algo enterrado aquí. Bajo la arena. Bueno, va a salir un monstruo. Casi lo tengo. ¿Qué es eso? Por los platinios de Bran. ¿Qué es eso? Parece un tambor. Wow, un tambor. Este descubrimiento sin duda sacudirá los crecimientos de la arqueología moderna. Sí, genial. ¿Podemos irnos ya? Este desierto me... Ay, quieto. Maticuaría. No tengo un objetivo. ¿Has perdido el juicio? ¿Esperabas que llegue atrás un tambor sin tocarlo primero? No es este hijo de Forjas. No, señor. ¿Qué dice por acá? Eso me recuerda la vez que nos hiciste registrar a Silithus. Ajá, ¿está hablando de Silithus? De Silithus. Para encontrar pruebas de ignomos de la arena. Uf. No creo que supere la vez que nos dijo que había oído un esqueleto del primo de hartas. Estaba congelado bajo la glaciar de la cuna de invierno. ¿Qué? ¿Qué dice acá? ¿Qué cuna del invierno? Nunca les perdonará de ese... ¿Qué es lo que habla? ¿Es que más que vale? ¿El primo de hartas? Después dicen. No, no sé que es posible que supere cada vez que intento venceremos que en la realidad estos somos productos de imaginación de algún ser. Y de todo lo que nos usa es la diversión personal. Es seguro que toda la comida con la familia. Y se acabó en esto. Se da del pico. Voy a golpear el tambor y se acabó. Y fue que lo golpeó y se murió. Ah, no. Véanlo. Aquí estaba. Y después dicen. The Silithus. ¿Qué oís eso, muchachos? En tu cara. Te lo dije. Aquí hay algo. No te quedes por ahí. Ayúdalo. Y ahí fue que salió esa cosa. Y después el jefe dice. Hace una gran ayuda, Tauren. Vayámonos de aquí. Antes de que aparezcan las cosas como estas. La lees a ver a Enaniski. Que hiciste la tarea de que se te encomendó de forma admirable. Pues está bastante fácil. Solo tenía que matar a ese bicho. Bueno, Enaniski. Y el de la expedición. Me alegro de conocerte. Un gusano. Osar. Osario. ¿Qué es eso? Fantástico. Esta podría ser la primera vez que toda la historia de Letol haga un verdadero descubrimiento. Gusanos. ¿Qué te pareciera ser otro trabajo para la liga de expedición? Estos gusanos. Osarios. Nos tienen a todos muy intrigados. Tengo un tambor que puedo usar en el vertero de huesos. Solo tienes que golpear y ver lo que sale. Si es un gusano, mátalo y trae su cadáver para que lo podamos estudiar. Necesitamos un montón de cadáveres para conseguir una muestra en perfectas condiciones para hacerle pruebas. Nos vemos. Nos vemos. Vamos así ya. Normal. Si. Era por acá. Cada vez de matizahuesos adulto. Y tenemos que tocar el tambor. Una grieta. Una grieta. ¿Tendrá algo que ver con la muñagrieta? Si. Eso me parece. Eso me parece raro porque hay tanta muñagrieta acá. A ver. Dice. ¿Puedes sufrir? No. No tiene nada que ver. Pero igual va a matarlo. ¿Lo maté? Si. Conseguí caer. Vamos a conseguir como son ocho. Igualmente no importa donde lo invoqué. ¿Qué? ¿Algo guá? ¿Nomo de arena? ¡Ay! Sí. Los nomos de arena que decía ahorita. ¿Qué es esa cosa tan rara? Vamos a matarlo. ¿Será que es una misión? No. Nada. Qué tristeza. ¿Otro? Ve. Son reales. Se chisten. La verdad no sabía. Vamos a quitar este cosito. Vamos a guardarlo. ¿Cómo se guarda? La verdad nunca he intentado. ¿Se guarda el de acá? Despedir. A miércoles. No jodas. Pero puros nomos de arena. No. Así no me gusta. Epa. Pero no lo puedo creer. Qué misión tan dura. Por fin salió. Otro. No. Como esta misión está saliendo puros nomos de arena. Vamos a hacer los primeros. Tres. Y vamos dos. Espero nomás que se active esto. ¿Esa cosa se demora? No sé cuánto es un 2-8. ¿Cálculo? Mira. Puro nomos de arena. Pero. ¿Qué está pasando? ¿Otro? Nada. Pero. Y aquí está el tercero. Por un maldito demonio. Oiga. Qué cosa tan demorada. A entregar. Soy todo oídos. Créeme que lo que salió del suelo. Era un gusano bebé. ¿Nomos de arena? Sí. Claro. El desierto puede haber cosas muy extrañas. Creo que estamos a punto de hacer. Un gran descubrimiento. Con esos gusanos. Y nos sale una misión. Ah. Estaba con el bajo robal. Y nos sale una misión que dice. El gran gusano de hueso. Tenía razón. Los caparazones que se me trajiste. Pertenecen a gusanos. Osarios. Bebes. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que en algún lugar. Ahí afuera. Ahí hay un enorme. Creo que podemos conseguir que salga. Si encontramos comida apropiada. Veamos. Algo grande. Si. Recuerda haber visto algunas uñagrietas. Al este de aquí. Al otro lado del verteiro de obesos. Sale ahí afuera. Y mata a una uñagrieta. Cuando esté muerto. Utiliza el tambor. Esperemos que. Que el grande salga. Digo. Por la comida. Así consigue matarlo. Tráeme sus órganos. Eso es todo. Te transportémonos. Hacia donde ahorita estábamos. Allá está. Uñagrieta. Si no estoy mal. Primero necesito. Un objetivo. Listo. Ahí está el cuerpo. Y se invocó de una. Digo que. Se podía salir otro. Otro tipo de criaturas. Ya murió. Qué fácil. Solo tengo que matar. Un uñagrieta de estos. Usé el tambor. Y salió el gusanote. Ese gigante. Pero qué. Cosota. Miren ese señor cuerpo. Uf. Uf. Es grandísimo. De hecho. Eso está para. Venga. Eche para acá. Venga. Eche para acá. Nomás que no le doy la cara. No. No vale la pena una captura de eso. Quédate ahí. A entregar. Hola. Hola. ¿Encontraste al grande? Soy. Increíble. Mira todo esto. La cosa esta. Tiene algo de polvo dentro de su. Cosa. Bah. No voy a aburrirme con toda esta jerga científica. Conseguí sacar algunos dientes de sus pequeños. Para hacer estos cuchillos. Ah. Bueno. Hice un cuchillo. Una daga. Con los dientes de los pequeñitos. Para hacer estos cuchillos increíblemente afilados. ¿Quieres uno? Ten cuidado. Pero qué buen pretexto. Y tenemos una nueva arma que. ¿Cuál es? Es esta. Cris de Madre Venerada. ¿Y esta de qué era? Cris Esquerata Flow. ¿Por qué me salió lo mismo? Bueno. No lo sé. No lo sé. Espero que me haya gustado mucho el video. Porque me vamos a dejarlo hasta aquí. Y en el siguiente. Yo creo que ya vamos a terminar. Vea. Acá hay una tienda. Hola. ¿Qué me vendes? Mire. Tengo un poco de basura para venderle. Y no sé nada más. Por ahí me despido. Bye. 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 Tengo un poco de basura para venderle. Gracias por ver el video.